Tube Radio, the pop culture radio station, radio that doesn't suck, 98.5 junto al doctor Diego García, miembro oficial del Club Mictlán de Casa Fantasmas. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos. Pues aquí estamos de nuevo una vez más en una misión para resolver una de tantas situaciones que se pueden llegar a presentar en estos casos especiales de investigación. Hola, hola. Pues muy, muy bien. Gracias por invitarme para resolver este caso. Sí, está extraño. La verdad que cuando me lo mencionaste, Carlos, está muy extraño. Y va a estar bien interesante porque quiero decirles que Diego odia a la franquicia de Harry Potter. Demasiado. Demasiado. Entonces, si esto llega a ser cierto, sus dos mundos se van a colisionar y va a crear, o sea, híjole, vas a tener que empezar a coleccionar todas las figuras del universo de Harry Potter, ¿eh? No, esperemos que no sea cierta. Hay cosas fuertes, ¿eh? Hay cosas bastante fuertes. Y por otro lado, David, pues es bastante fan, al igual que yo también, de Harry Potter. Y también nosotros amamos a los cazafantasmas, ¿no? Entonces, ahí les va la teoría para ver cómo les cae. A ver, Diego, ahí te va. Mira, esta teoría dice que el universo de Harry Potter y el de los cazafantasmas es el mismo. ¿Qué posibilidad hay que esto sea cierto? ¿Habías escuchado la teoría? ¿La conocías? ¿Es algo que se mencione dentro del fandom de los cazafantasmas? Pues, no, no, créeme que no, no, no la había escuchado. Y cuando me la mencionaste y busqué información, pues sí vi algunas cosas como mucho, mucho pasan estas teorías, muchas cosas muy rebuscadas, como que torcerlas lo más posible para que entraran, para que encajaran. Y no, la verdad, no, no, no se me hace una teoría posible ni real. Sí, no, 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 como que no. Oye, pero, bueno, ahí te va, mira. Para empezar, no podemos negar que una de las primeras coincidencias es que en los dos universos hay fantasmas. Esa es la primera y la más importante, ¿no? Hay fantasmas. Sí. Sí, y la teoría postula que Peter, Raymond y Egon simplemente descubrieron la magia a través de la ciencia. O sea, la teoría dice que las pistolas de protones, el acelerador de partículas, también, pues, todo es simplemente magia canalizada a través de tecnología. Es el equivalente a lo que es la varita que utilizan los magos y las brujas en el universo de Harry Potter. Yo sé que tú tienes un Proton Pack. Quisiera saber si tú me podrías decir si esto es cierto. Para empezar, ¿podrías prenderlo, por favor? Porque ese sonido es inigualable. Carrero, dale. Cuando quieras, ¿eh? Dale, espérame. Es que, ¿sabes qué? Aprovechando que estás aquí, quiero decirte que aquí en el estudio, de repente, siento como que hay ciertas presencias, ¿no? Siento como que hay algo que no cuadra. Entonces, ¿ves? ¿Ustedes también escuchan eso? Entonces, Diego, aprovechando, ¿no? Si nos puedes hacer el favor, te lo agradecería, ¿no? Claro, ya sabes que no hay trabajo muy chico ni paga muy poca. Entonces, con gusto atendemos este llamado de Subradio. Muy bien. Entonces, pues, por favor, ahí te lo encargo, ¿no? Que lo que haces más a rato. No apagues, por favor, el Proton Pack. Déjalo prendido. David, o sea, dinos, ¿cómo ves esta teoría? Bueno, básicamente hay que mencionar que, pues sí, es como lo dijiste al inicio de la charla. Son dos mundos totalmente que se están colisionando y que se están encontrando. Primero que nada, porque estamos ante una serie de libros, que son las siete novelas básicas de Harry Potter, que fueron adaptadas a películas, pero tienen su origen, su linaje precisamente en las obras de Rowling. En el caso, por ejemplo, de Cazafantasmas, bueno, pues esto viene de una idea original que después fue un guión y después se convirtió en una serie de películas. Sí hay muchos elementos que pudieran llegar a ser forzados en determinados momentos, como el hecho de que, bueno, Harry Potter se ubica en el mundo, digamos, en un mundo real, entre comillas, en el cual, bueno, pues existen los moguls y los magos. Los moguls, las personas que, bueno, pues nacen sin ningún tipo de magia, es decir, los civiles, las personas normales. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen cierta magia o que tienen ciertas características especiales al tema de la magia, pues tienen esta oportunidad de pertenecer a este mundo fantástico y ingresar a escuelas en las cuales se han manifestado, como es en el Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts, estos famosos fantasmas a los cuales tú también haces mención. Yo creo que aquí sí habría una coincidencia muy importante. Primero que nada, partiendo desde que en ambos universos o en ambos mundos los fantasmas son visibles, son fantasmas que se materializan de alguna manera y entran en contacto con las personas. Pero hay que mencionar algo. Las personas que están en el Colegio de Magia y Hechicería, en el caso de Hogwarts, pues tienen esta sensibilidad para poder apreciar este tipo de situaciones porque son magos o son aprendices de magos. En el caso del universo de cazafantasmas, las personas normales o los moguls los pueden ver, digamos así, que aquí encontraría yo ciertas similitudes pero también cierta disparidad tomando en cuenta que en el universo de cazafantasmas no nada más los cazafantasmas los pueden ver, sino cualquier persona los puede ver en la manera en la que se están materializando. Sí puede llegar a ser forzada la teoría y la verdad es que sí hay ciertos elementos bastante atractivos tomando en cuenta que son siete libros y tomando en cuenta también de que no se especifica en qué momento, en qué universo se está desarrollando la historia de Harry Potter. Pero hay que decirlo, son siete historias, siete libros que, bueno, tienen muchos detalles y que en cualquier momento podría encajar una teoría de estas, ¿no? Ok, bueno, pues ahí te va otra parte donde se pone sabrosa esta teoría, porque tiene que ver con Gozer. La teoría, y Diego se va a retorcer ahorita, dice que Gozer es una bruja antigua que usa su poder para hacer que la población mogol, todo mundo piense que es una especie de deidad o de dios de otro mundo. Y con ese control que tiene con ellos, pues consigue que la gente le construya el edificio, pero ese edificio en realidad es un horror o cruz, improvisado totalmente, pero lo es. No sé si Diego esté familiarizado con término de estas brujerías o encantamientos, sino este... Sí, 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 todo. Se lo explicamos, ¿no? Hay problema. Digo... No, es friki, es friki, lo tiene que entender, es cultura general para él también. Sí, pero yo creo que como quiera lo comentamos, porque posiblemente hay alguna persona que nos está escuchando y no sepa de qué estamos hablando. No sé, David, si lo quieras explicar o simplemente lo decimos así muy sencillamente. Bueno, podemos decirlo, el horro cruz es una, digamos, es un objeto, es una, es un elemento que fue seleccionado por un mago, determinado en este caso un mago maligno, maléfico, que utiliza este objeto para trasladar una parte de su alma y de esa manera poder subsistir a través del objeto. De tal manera que si el objeto es destruido, pues una parte de ese mago o esa, en el caso de Lord Voldemort, que es el villanazo de Siete Pesuelas, Cinco Estrellas de la serie de Harry Potter, tiene, fue dividida su alma en varios objetos. En el caso, bueno, pues de un horro cruz normal, pues solamente sería uno. Lo más importante de esto es que, ustedes recuerdan, Gozer, que tomó forma de esta chica demoníaca, pues está como con cierto tipo de deformidades. Y lo que causan los horro cruces, cuando es algo con mucho poder, pues disminuye para empezar la humanidad de ese mago bruja y también viene una disfiguración física. Entonces, yo creo que, pues esta teoría, cuando al menos se va cuadrando muy bien con lo que nosotros vemos ahí, este, con Gozer. Bueno, yo te puedo decir, este, del por qué no, no podría cuadrar tanto esta historia. A ver. Porque, como ya lo hemos dicho, está muy forzado. Sí tiene elementos comunes, pero digamos que no son elementos comunes únicamente entre Harry Potter y los fantasmas, ¿no? Estaríamos hablando de que todas las películas de fantasmas o que han tratado de fantasmas están en el mismo universo, o que todas las películas, series de brujas, están en el mismo universo, porque tratan los mismos elementos, ¿no? Son elementos comunes que envuelven estas historias, hechizos, brujería, todo eso, y va entrando en una historia, digamos, que son como elementos normales, como decir, todas las historias de vampiros tienen los mismos elementos, y no por eso todas las películas de vampiros ocurren en el mismo universo, ¿no? Son como que detallitos, una estructura básica que debe de tener, y que cuando creas una historia, cuando te metes en este terreno de fantasmas, brujas, todo eso, pues, digamos, que son elementos básicos o elementos comunes que todos deben de tener, ¿no? Y no por eso quiere decir que Ghostbusters, que en este caso Ghostbusters, tenga que ver con Harry Potter, y más cuando es una, dos series que tienen 17 años de diferencia, ¿no? Que tienen, no, más o menos 13, 13, perdón, porque son del 97 los de Harry Potter, tienen 13 años de diferencia, entonces, ni Ghostbusters, este, había planteado las posibilidades de módulos de, de, de varitas, de magia, todo esto, porque si hubiera sido así, yo creo que desde el, desde el primer momento que salió la película, se hubiera manejado el equipo de Protonix como una parte de magia, ¿sí? Sí. No creo que, no creo que haya este... Lo que pasa es que la teoría expone que los humanos no saben de la magia, simplemente la descubrieron por error a través de la tecnología. Y, y aparte, por ejemplo, la, la misma teoría dice que el personaje de Walter Peck, el, el que fue hecho por este, el actor que se llama, a William Atherton, es un enviado del mundo mágico de Harry Potter a Nueva York para frenar a Peter Beckman, ¿no? Y a todos los que son fantasmas. Pero no decide, por ejemplo, usar la magia porque no se quiere exponer a que descubran que no son fantasmas, sino que tiene que ver con hechicería y algunas otras cosas. Y simplemente, pues, utiliza las leyes mogul para, pues, meterlos a la cárcel, ¿no? Y que, al final de cuentas, cuando llega la segunda película, nadie lo recuerda porque hicieron un encantamiento para borrarles toda la memoria a toda la ciudad de Nueva York. Cosa que hicieron en la película de Animales Fantásticos. Sí, pero mira, escucha, escucha esos argumentos y son demasiado, demasiado convenientes, ¿no? No se acuerdan de nada porque es porque no tienen relación. No es de que hayan hecho un exijo, es porque realmente no tienen relación. Entonces, estarle buscando, rebuscarle, rebuscarle, como que no, como querer encajarlas a fuerza, que tengan una relación entre sí y que vamos a recortarle esto, vamos a suponer esto, vamos a hacer eso. Yo tengo siempre la idea de que si una película va a estar relacionada con otra, pues lo planteas desde el principio, como te digo. Sí. Ghostbusters es del 84 y yo creo que ya desde ahí se hubieran dicho o se hubiera planteado, no había ninguna razón para esconder este dato. Se hubieran planteado de que los humanos no conocían la magia o que el Proton Pack funcionaba con magia o que este Walter Pack era enviado de otro, se hubiera dicho, se hubiera planteado. Sí, pero. No había esa intención de ocultar datos o poner suposiciones y, como te vuelvo a repetir, tienen una diferencia de 13 años. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No creo que dan. O sea, estoy de acuerdo contigo en que los cazafantasmas, la película, ellos no tienen nada que ver con Harry Potter. Pero la teoría se fundamenta en que las personas que hicieron la franquicia de Harry Potter toman ciertos elementos para hacer este crossover referencia. ¿Por qué? Porque en la segunda película de los cazafantasmas, pues queda muy claro que Vigo es un mago, ¿no? Es un mago, ¿no? El carpateano. El carpateano, exactamente. Y que, pues, el cuadro es un horror cruz donde él prolongó su vida y, pues, estaba esperando a que llegara la persona indicada para tomar su cuerpo y, pues, regresar a la vida. Yo creo que a mí me gustaría hacer dos comentarios a lo que ustedes han estado diciendo. Yo creo que, bueno, esto definitivamente aportaría también al tema. Yo creo que esa es una teoría divertida. La verdad es que no ofende a ninguna de las dos franquicias. Sabemos que cada una de las dos franquicias tiene su séquito y su grupo de fans completamente definido. Pero aquí hay que mencionar dos cosas. Bueno, a mí en lo personal yo creo que yo sí rechazo un poco también la teoría porque creo que está demeritando un poco el tema científico y los descubrimientos y los doctorados y el acceso al conocimiento que tuvieron los cazafantasmas hablando de que accedieron de alguna forma a ciertos elementos mágicos, tomando en cuenta a que la ciencia es una especie de magia a la cual ellos, pues, de alguna manera accedieron al mundo mágico, por así decirlo. Pero hay que mencionar una cosa. En el caso, por ejemplo, de cazafantasmas, ellos están accediendo al mundo de lo paranormal, por así decirlo, al más allá, al mundo de la muerte, al mundo de la reencarnación, a ciertos elementos que hay de fantasmas y entidades y situaciones que se dan precisamente ocasionados por sucesos trágicos, por casas embrujadas, lo cual, bueno, yo creo que ahí la teoría sería incompatible. Pero sí me gustaría hacer un segundo comentario en relación al elemento que une esta teoría, que es el elemento magia, el elemento mágico. Porque en la serie de cazafantasmas, en las caricaturas de The Real Ghostbusters de los años ochentas, de los noventas, ahí sí se exploraba un poquito más el tema de la magia. Y Diego, pues, este, que, y ustedes, y bueno, tú también, que, que, que hemos visto las, las, las series completas, esas series estuvo disponible en Netflix y fue todavía, tuvo mayor difusión en su momento, este, y se dio a conocer. Pero ahí sí se exploraba más el tema, por ejemplo, de, del Necronomicon, de los, de los portales y todo este tipo de aspectos todavía más enfocados al tema fantástico, al tema mágico. Yo creo que los fantasmas pertenecen, como dice Diego, independientemente si es el mundo de la magia o al mundo normal, son seres que, de alguna forma, se están manifestando, pero son elementos comunes y que pueden encajar perfectamente en cualquiera de los dos universos, no necesariamente si es un universo mágico o es un universo móvil, opinan. Ya, yo estoy, yo estoy de acuerdo con ustedes, nada más que, para la gente que nos está escuchando, sí tengo que decirles que en la estructura de estos programas, yo tengo que defender la teoría y ellos, que son los expertos de las franquicias, también, este, tienen que contradecirla, ¿no? Para, a final de cuentas, llegar a una conclusión y, y decir si es verdad, si es mentira, si es posible. Bueno, yo puedo decir que, yo puedo decir que sí se siente un poco forzada la teoría, porque no nada más, vaya, explora varios elementos, yo creo que sí está tratando como que de unir ciertos aspectos muy generales, pero, o sea, en ese aspecto sí se siente forzada, pero también no puedo negar, no puedo negar que en el, en las caricaturas de los cazafantasmas de esta serie, ahí se explora también el mundo, la posibilidad de que existe un mundo mágico, no necesariamente hablando de Harry Potter, sino de la magia en general. Entonces, ahí yo creo que vi cabría, ¿no? Perdón, pero fíjate que también hay, son elementos comunes, por ejemplo, en el capítulo de Cthulhu, pues mezclan a Lovecraft con cazafantasmas, ¿no? Sin necesidad de que los dos existan en el mismo universo, ¿no? O cuando se enfrentaron al hombre lobo, por ejemplo, digo, que hay lobos y que hay lobos, hay licántropos en Harry Potter. Ajá, el cinete sin cabeza o los vampiros, ¿no? Que también se enfrentaron con los cazafantasmas en la caricatura. Son elementos comunes que están tan presentes en la cultura popular que al contar una historia, que tú creas una historia, pues te remites directamente a esos elementos comunes que deben de tener y que al presentarlos puede parecer coincidencia de que estás hablando de otra obra, o estás hablando de cierta película, o estás hablando de otro libro. Entonces, son elementos, como dice David, muy generales, muy comunes, que se pueden presentar. O sea, que en algún momento, tú quieres decir que a lo mejor algunos elementos fueron, digo, obviamente fueron puestos ahí de manera deliberada, intencionalmente, para hacer homenaje a Lovecraft, para hacer homenaje a los vampiros, para hacer homenaje a los hechiceros, a los antiguos magos, que es obviamente, pues, en la base en la cual fue construida también la obra de Harry Potter, en el tema de la magia. Pero eso lo vuelve canon, eso lo vuelve canon, porque también esta teoría abarca lo que ustedes están diciendo y lo abarca de una manera magistral. ¿Por qué? Porque dicen que lo que pasa en el mundo de la caricatura es lo que realmente pasa, ese es el verdadero canon. Por eso la caricatura se llama Los Verdaderos Cazafantasmas. De hecho, hay un capítulo donde claramente las personas de Hollywood vienen y les dicen a ellos que quieren hacer la película, y ellos van a la premiere y se ven los nombres de los actores que nosotros vemos. O sea, la película que nosotros vemos y que tomamos como que es el mundo real, es una película de ciencia ficción basada y adaptada en la vida de los personajes de la caricatura que nosotros vimos. Entonces, la fantasía y la magia sí existe en el mundo de Los Cazafantasmas. Claro que existe porque, como te digo, son todos esos elementos sobrenaturales. Tanto existe que en la 2, pues, Ray tiene su librería de ocultismo, ¿no? O sea, sí existen. El chiste es que son elementos, como te lo repito, comunes, brujas, fantasmas, hechizos, todo esto paranormal. Y nada más que Harry Potter lo retoma de un cierto camino y los cazafantasmas en otro camino, decía David, en este lado de la ciencia. Harry Potter, yo quiero creer que la autora y todos los que trabajaron en la película, pues, si tuvieron alguna influencia, pues, yo creo que, o no puedo asegurar que sea de los cazafantasmas, sino más bien otro tipo de películas, otro tipo de literatura, otro tipo de fuentes para crear a Harry Potter, ¿no? Crear este universo de Harry Potter. Y en este lado, pues, Ray tuvo otra influencia, perdón, bueno, Dan Ackroll, Ray, tuvo otra influencia de su familia, de todo este conocimiento, aparte de la ciencia, pues, para crear toda la trama, toda la historia de lo que es cazafantasma. Oye, pero también, por ejemplo, está en la primer película de la piedra filosofal de Harry Potter, aparece el fantasma de Sir Nicolás, cuando van a, ¿te acuerdas? Aquella, aquella, el banquete que están haciendo en el gran comedor, en Hogwarts, aparece el casi decapitado, como se le llamó en la traducción, o Sir Nicolás, pero se ve el tipo de fantasma que presentan, pues, es un fantasma muy parecido al fantasma de la biblioteca, ¿no? Por así decirlo, no es una especie, no, tal vez no es un espectro, ¿verdad? Pero, pues, es quizás a lo mejor el típico fantasma que llegó a aparecer en las películas de Ghostbusters, ¿no? Esa es una aparición nada más, es una, como le dicen, hay una aparición corpórea, simplemente, pero tampoco, por eso eso quiere decir que son los mismos fantasmas, ¿no? O sea, como volvemos a lo mismo, es un elemento común, es tanto se ha trabajado esto de fantasmas, que ya es difícil o muy raro que alguien inove en este mundo de fantasmas, vampiros... O como puede suceder, por ejemplo, en las películas de zombies, que incluso ya hay unas categorías dentro de los mismos zombies, ¿no? Que hay los zombies de George Romero, los zombies de Walking Dead, o sea, que son la misma etimología, pero tienen sus variables. O sea, parten del mismo concepto, pero no quiere decir que vivan en el mismo universo. Mira, cuando hablamos de esto de canon, es como que ha surgido en los últimos años y antes no nos preocupábamos tanto de que era canon o no era canon, simplemente lo veíamos como historias de los cazafantasmas y ya cuando nos metemos en este concepto de canon es como querer a fuerza que todo, todo lo que salga, no solo cazafantasmas, Star Wars, lo que sea, queremos que todo sea oficial, que todo encaje de alguna forma, ¿no? Y hay veces que no encaja, ¿no? La caricatura se presentó de una forma, presentando historias de la cultura pop, de terror, de historias de fantasmas, duendes, vampiros, hombres lobos y como los cazafantasmas tienen que ver mucho en esta parte de lo sobrenatural, pues encajaba ahí, ¿no? Pero si vemos o analizamos muy bien las películas, pues como que toda esa parte no se estudia a profundidad, no vemos a los cazafantasmas cazando vampiros, cazando hombres lobos, sino que existen como una posibilidad, pero bien, bien, bien en las películas no las profundizan. Entonces podemos decir que las películas son el canon, o sea, las dos películas y la tercera que vienen son el canon y bueno, el reboot femenino que, bueno, abre la posibilidad del multiverso y eso pues abre muchas posibilidades que el multiverso pues existe muy amplio, ¿no? Dentro de los cómics que han estado saliendo a lo largo de los años. Fíjate que yo añadiría ahí en lo que dijiste las tres películas y los cómics porque los cómics están muy bien fundamentados en la historia de las películas y por ejemplo la última serie que salió este año que fue la de Year One, el año uno, pues se presentaba cuatro momentos diferentes de cada uno de Peter, de Gunray y de Winton que están muy bien ubicados en la historia de las dos películas, ¿sí? No se ven en escena, no se ven en las películas, pero es como una extensión de eso, están basados en... y eso sí, para mí, sí se llama este canon también los cómics. Entonces, hay que llegar a la conclusión, ¿el universo de Harry Potter y del Ghostbuster es el mismo? ¿A las tres lo decimos? ¿Una, dos, tres? No. Ok, ahí estamos de acuerdo. Entonces, digo, Diego, necesito que me ayudes, Diego, por favor, esta cosa me está molestando. Claro, claro, cuando tengamos posibilidades vamos a ir para allá y vamos a limpiar esta cabina. Y ahora son dos, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, nosotros tenemos que despedirnos, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. ¿Dónde los pueden encontrar para que lo sigan? Bueno, este, estamos en Facebook, nos encuentran como Mi Clan Ghostbusters, somos una franquicia oficial con reconocimiento de Sony, y también estamos en Twitter, igual como Mi Clan Ghostbusters. Muy bien, bueno, pues a nosotros, bueno, nos pueden seguir en arroba The Sun of Radio, los hijos de la radio, o arroba The Sun of Radio en Instagram y en Twitter, The Sun of Radio, también en Facebook. Encuéntranos en Facebook y, bueno, pues, para echar ahí y seguir platicando acerca de estas y más teorías. Gracias. Bueno, y no se les olvide dejar en los comentarios qué otra teoría quieren que nosotros comentemos. Vamos a escoger una al azar y quizás en el próximo episodio sea la teoría que tú querías escuchar. Así que, bueno, sigan viendo la programación de The Sun of Radio y nos vemos en otro episodio más del Buró de Investigación. Hasta luego.